¿Cómo manejar las dudas y resistencias de los clientes? Este es el título de este segundo vídeo en su parte 2, que sigue al primero de la parte 1. Vamos en esta ocasión a entrar de una forma detallada y específica con este vídeo con las principales técnicas para el manejo y la superación de objeciones. Comencemos con una técnica muy psicológica que es, uno, la técnica de la pausa. Viene la objeción y usted hace una buena pausa. No estamos obligados a contestar inmediatamente, sobre todo si la objeción tiene fuerte entidad y pasan varios segundos en su pausa y probablemente usted va a conseguir que el cliente hable. Con ello usted gana tiempo para pensar y obtener información del cliente. Ese habría sido el primer camino. Pero si el cliente calla y no habla, entonces usted toma el segundo camino. Usted habla. Si usted está al 100% seguro de tener la respuesta válida, la da y sigue con la entrevista. Pero si no está al 100% seguro de tener la respuesta válida, entonces haga una pregunta abierta y neutral y marque una nueva buena pausa. Esta es una magnífica técnica, si bien utilizada, pues es muy psicológica. Las pausas son una técnica de gran eficacia, si bien utilizada, tanto para hablar como para escuchar y en todo diálogo. Las pausas siempre nos parecen largas y son mucho menos largas de lo que nos parecen. Las pausas crean el ritmo. Tres razones para las pausas en el tratamiento de objeciones. Una psicológica. Ejemplo, la técnica de la pausa, ya que con ella obtenemos más información o la propia contestación del propio cliente, en muchas ocasiones. Dos. Si estamos al 100% seguros de conocer qué hay detrás de la objeción, pausa para pensar en la respuesta. Y tres. Si no estamos al 100% seguros de conocer qué hay detrás de la objeción, pausa para cómo encontrarla. Usar preguntas de test. Ejemplo, ¿por qué dice usted eso, señor cliente? ¿O me puede ampliar más ese punto, señor cliente? ¿O a qué se refiere usted realmente, señor cliente? Dos. Técnica de la aceptación condicional. Es condición sine qua non, es decir, condición sin la cual no o indispensable para poder aplicar esta técnica, que cuando llega la objeción, el vendedor tenga con claridad y de antemano una buena solución para esa objeción. Entonces se plantean dos alternativas. La primera es la de contestar a la objeción superándola, dado que el vendedor tiene una buena respuesta para superar esa objeción. Pero entonces podría ocurrir que con algunos clientes, con el ego muy desarrollado, se le despierta el ego y al ver al cliente la gran facilidad y rapidez con la que el vendedor ha resuelto, superado su propia objeción, su resistencia, su fuerte objeción, el cliente se siente molesto, algo humillado y casi obligado a demostrar al vendedor que él puede poner dificultades mucho más duras. Y con ello, sin saberlo, el vendedor pasa a ser un estímulo para el cliente que ahora busca y rebusca en su mente nuevas dificultades, objeciones que poner al vendedor. Y ahora ver si es capaz de ese vendedor de superarlas. En definitiva, estaríamos entrando en una competición de egos entre cliente y vendedor. Y está claro que este camino no nos interesa. La segunda alternativa es que dado que el vendedor sabe que puede superar la objeción con gran facilidad, lo que hace es aplicar esta magnífica técnica de la aceptación condicional de la siguiente manera y en forma práctica. Y dice al cliente cuando llega la objeción, Entiendo, señor cliente, Pero dígame, si no fuera por este problema, ¿Usted estaría dispuesto a...? O si esto que me dicen lo pudiéramos solucionar a su plena satisfacción, entonces usted estaría dispuesto a...? Considerar seriamente mi propuesta, entrar en la formalización final de la operación, etcétera, etcétera. Si el cliente dice sí, tú ya lo has cerrado, ya que has utilizado la aceptación condicional y como tú tienes la respuesta de antemano, la dices. Si quieres, interpretando una pequeña duda. Mire, a ver qué le parece, señor cliente, ¿lo podríamos resolver de esta manera? En ese momento, tú superas la objeción y el cliente ha quedado comprometido contigo porque al decir sí el cliente, él acepta que ese problema desaparecerá automáticamente y ya no existiría ninguna resistencia por parte del cliente para aceptar nuestras proposiciones, ya que eso era lo último que le impedía entrar al cliente en la parte final del proceso de ventas, que es el cierre de la venta. La aceptación condicional, de hecho, es un cierre parcial, aceptaciones y escalones a conseguir a lo largo de la entrevista de ventas para alcanzar el cierre principal. También es un cierre de prueba para conocer la temperatura de compra del cliente en un cierto momento y también para sacar una objeción oculta que pudiera existir. Y es un cierre final. Tercera técnica, la técnica del boomerang. ¿Quién no conoce el funcionamiento de esa arcaica arma para cazar empleada por los aborígenes australianos? Cuando el boomerang es lanzado por el aborigen y no golpea a la pieza que quiere cazar, el boomerang vuelve girando intensamente a las manos del cazador aborigen. Bien, lo mismo ocurre con esta técnica de superación de objeciones en la venta. Esta técnica del boomerang se desarrolla cuando el cliente nos dice algo en lo que está verdaderamente equivocado. Y más que una objeción, lo que me está diciendo y dando el cliente es un buen argumento para comprar sin haber caído en la cuenta de su error. Posiblemente le equivocaron o él malinterpretó el punto que él me plantea. Ya sabemos que la competencia no come, no duerme, no descansa tratando de arañar de la parte de la tarta del mercado que tenemos y en ocasiones mete infundios en contra nuestra en el mercado. Si ese es el caso, lo que hacemos con la técnica del boomerang es devolver la objeción al cliente. ¿Cómo? El boomerang no es una pregunta, el boomerang es una declaración. Y suele comenzar con una palabra precisamente, señor cliente, por eso que me está diciendo usted es por lo que usted debería de aceptar mi proposición. Se ha dado cuenta de que... Y deshago su equivocación dejándole sin capacidad de reacción. No seamos demasiado blandos cuando nos encontremos tratando las objeciones, pero sí corteses y educados con el cliente. Lo corte no quita lo valiente. Y siempre volver al lado de la necesidad en la balanza de la venta cuando estemos tratando la superación de objeciones para que así el cliente sea consciente de la necesidad que él tiene. Cuarta técnica, la técnica del sí, pero. ¿Cuántas veces en nuestra vida corriente al proponer algo a alguien esa persona entorna a los ojos, hace una pausa y dice sí, sí, pero... Nosotros después del primer y segundo sí ya sabemos que viene el pero. Y el pero significa usted está equivocado. Esta es una antigua técnica ya algo gastada, pero muy útil. Lo que hay que hacer es cambiarla y el sí cambiarlo por un entiendo, señor cliente. De esta forma editamos el sí, pero al decir entiendo, señor cliente, nosotros, en este caso, entender no es compartir, aunque el cliente crea que aceptamos su punto de vista y el pero lo cambiamos por nosotros o mi compañía en este caso, podría asemejarse esta técnica en términos taurinos a hacer una larga cambiada que se dice. Quinta técnica, la técnica de reducción y contrabalanza. Si contemplamos la balanza de ventas con el precio en el platillo del cliente y los beneficios en el platillo del vendedor, la técnica consiste en primero reducción. Es decir, tengo que reducir, quitar peso, quitar entidad al platillo del cliente con el precio a los ojos del cliente, dividiendo el precio por tal cosa o tal otra. Con esta acción de reducción del peso del platillo del cliente, la balanza se empieza a desequilibrar a nuestro favor. Y ahora, en segundo lugar, viene la contrabalanza, donde yo vuelvo sobre mi platillo como vendedor el de los beneficios, abundando aún más los beneficios que el cliente va a obtener. De esta forma consigo un vuelco de la balanza de mi favor como vendedor. Y completemos este desarrollo con ¿Cuándo contestar a la objeción? Tenemos cuatro posibilidades. Una, antes de que se produzca la objeción, con argumentos preventivos para mantener la iniciativa de la entrevista con el cliente. Dos, inmediatamente, con las distintas técnicas para la superación de objeciones. Tres, más tarde, posponer la objeción o con una aceptación condicional. Por ejemplo, enseguida, señor cliente, trataremos con usted este punto que me está indicando, pero antes. Y cuatro, nunca, cuando detectemos que la objeción es insincera, pero ojo, esto puede ser peligroso. Y ok, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like, que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, ya que publicamos vídeos todas las semanas. y en inglés. y en inglés.